En este caso hemos tenido eventos como en algún vecino que le atacaron el perro. Este vecino después, un tiempito después, sale a andar en bicicleta y lo atacan a él. Y bueno, en estas últimas dos semanas atacaron a una criatura y le rompieron la ropa. Entonces, evidentemente esto ya está pasando a otro estadio. Por otro lado, este vecino, muy responsable, ha hecho hasta la denuncia penal, ha ido a la asesoría letrada, ha hablado con el juez de falta. Bueno, la verdad que estamos preocupados porque no nos interesa el día de mañana decir que hicimos las denuncias, que hicimos todo lo burocrático y lastimó a alguien. Son tres o cuatro perros que andan ahí por la calle Biguay. Y nos da pena, primero por los animales y segundo, que esto va a traer alguna consecuencia desagradable. Y bueno, estamos... Están avisando que las exposiciones y presentaciones se han hecho. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de respuesta institucional. Sí, ahí, por ahí el vecino me dijo que, bueno, que están esperando que el juez de falta pida la intervención de la policía si es necesario. Y todo eso es burocracia. Y la realidad es que los perros siguen sueltos, hay peligro para los chicos. Entonces, estamos, por eso un poco, estamos tratando de decirle a las autoridades, ocúpense de este tema porque son barrios tranquilos, barrios que no tienen demasiado movimiento y demás, pero un evento de esto hace que una criatura o una persona adulta sufra consecuencias desagradables para todos. Han querido salir públicamente con esto un poco por eso, ¿no, Aristegui? Y sí, porque terminamos viniendo a los medios porque las respuestas desde el punto de vista de las autoridades llegan tarde. Y si tarde puede ser la vida de una persona, un sufrir o el hecho del malestar de transitar libremente por la calle.